Bailando y dándolo todo en la vez de tono Hoy te quiero preguntar ¿Siempre te gustó más circular en la tele que jugar al feature? Vamos a arrastrarlo a la rama Un grafita de un gran Hola, soy un gran Hola, soy un libre con la Torre Lactam Llegué a Santa Casa Desde acá le quiero preguntar a Rafael Polarra ¿Rafita? Hola, que esta es Sí, sí, sí Bravo, bravo 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 Hola, soy un libre volador de la Torre Lactam Llegué a Santa Casa Desde acá le quiero preguntar a Rafael Polarra ¿Rafita? Fuiste un gran desafío ¡Oh! 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 I can hear you! I know is there a oh No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. One, two, three, four, five, six, seven, eight. 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 One, two, three, four, five, six. One, two, three, four, five, six. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 Gracias. 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 Next one. Spread out, spread out, spread out. Spread out, guys. Spread out. I am spread out. I'm serious, but I'm really at it. You're not here. Guys. Woo! Go on! I know how many. I know, right? Uh-oh. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¿Quieres venir con nosotros? ¡Gracias! ¡Gracias, Katria! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Do you all have time to run away from us? We're playing 10. 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We're going to run away from us. ban puede. Vamos a 0, 3, 4, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1,0. Auri, kalec небольшija, kaleft prospaya, kale dyma, kalecci promotional slavery. ringsию e 레o, kalec Annie, die 1002, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 1. Vamos a pasar a toda la gimnasta de la categoría infantil. Chicas, quédense en el podio, por favor. Pasen todas las gimnastas a recibir su medalla. Todas las gimnastas participantes en la categoría infantil que pasen a recibir su medalla. Son 15 en esta categoría. Faltan chicas. Son 15 en esta categoría infantil que pasen a recibir su medalla. Son 15 en esta categoría infantil que pasen a recibir su medalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Pisces! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nacho! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Awww. Ok, Milian. Milian, Catrilla. Milian, Catrilla. Milian, Catrilla, come on. Come on, you can do it. Come on. Catrilla, Catrilla. Come on. Catrilla, Catrilla. Come on. ¡Suscríbete al canal! 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 Chameleon What is the actual... Oh wait, he's recording So And 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 Gracias por ver el video 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 Indy, don't wander Indy, come back Maybe you want to go buy the food Come on, sing it Do you want to go buy the food? Maybe you want to go buy the food? I don't know what they do I want to go buy the food Alexis, look. I'm making a movie. You're movie stars. Now I get the city. Oh, cactus. No, no. What if all of a sudden we just started going down? Oh, it's like 50 miles per hour. I don't like this yet. Oh, it's cool. Oh, it's cool. ¡Suscríbete! ¿Weren't we in your last year, Katrina? On the top, yes. We were on top. No chupas, no chupas. You don't want it. Oh, you don't like water. You don't like water. Good luck. Good luck. Gracias. Melian. You're a movie star. Oh, wow. You see now, they have this in the room, like a cell phone. Thank you. Thank you. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Are you filming a video? Yay Hey guys, it's me, Helena Pullen And today we are filming vlog number 139 We are walking through the streets of Chile Excuse me And we are walking through the streets of Chile And our trip is about done here But we'll see you later The video's over Thank you 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 Thank you